Gracias a todos los que están presentes acá por brindarnos su apoyo y su emoción, que es muy contagiante. Por supuesto que yo ya venía emocionado en el avión antes de aterrizar, ya no podía creer este momento que iba a vivir y a todos mis camaradas que están acá, agradecidos también. Mi familia que está ahí, mis nietos también. Y si tengo que hablar de la Virgen, también tengo que retroceder casi 38 años. Y tengo que contarlo el momento que yo viví extremo de mi vida, que fue el 4 de mayo, donde prácticamente perdí la vida. O sea, como uno dice, en ese momento final yo me entregué a Dios y oré, me despedí de mi familia, de mis viejos, de mis amigos, de mis compañeros, los soldados del 25, porque si bien éramos soldados nuevos, de las 63, ya teníamos un compañerismo, digamos, extremo, porque éramos espalda con espalda allá en Malvinas. Rezábamos, orábamos a la Virgen, rezábamos al Rosario todos los días. Cada vez que hacíamos guardia, nos encomendábamos a Dios, porque sabíamos que podía ser el último día de nuestra vida. Y acá hay testigos de eso, que está Sobarzo por acá, allá, el compañero del Pozo, está Cáceres. Y vivió muchas cosas así, con mucha devoción por la Virgen, porque no era solamente que cuando nuestros superiores nos decían tenemos que rezar el Rosario, uno lo rezaba obligado, uno lo rezaba con amor, con mucha devoción, e inclusive lo hacíamos dentro de nuestro pozo de zorro, trinchera. También tenemos estampita de la Virgen en nuestro bolsillo, del lado del corazón, ¿no? Porque a mí me dieron dos y las dos las pude traer, así que están llenas de hollín y manchadas de barro, todo. Y para mí es una reliquia después de 37 años, pero también significó la protección de mi vida allá. Y yo estoy totalmente agradecido a la Virgen, porque en ese momento cuando yo me despedí, no sé, yo sentí una paz tremenda, enorme, que hasta el día de hoy yo jamás la sentí. La verdad que no tengo explicación para eso, porque como me decían mis compañeros cuando me sacaron de ese momento, de como dijo el padre, dos metros de tierra encima, y me dijeron que fue un milagro, y yo no lo creía en ese momento, porque no pensé que era tanto, y se ve que mi oración llegó a Dios, y como yo digo siempre, yo hablé con Él, y Él me respondió. Y yo hoy le tengo que responder a Dios y a la Virgen, porque me siento humedecido y un elegido por Dios para ir a, en este viaje a Roma con varios compañeros, y ser protagonista de la recuperación de nuestra Virgen, que estuvo en Inglaterra durante 37 años. Y me emociona mucho recordar ese momento, porque yo siento como que recuperamos nuestra Madrina con la Virgen, y yo creo que a través de ella la vamos a recuperar. Me tienen que disculpar, pero... Tengo ganas de decir muchas cosas, recuerdo a los caídos que están allá, los que están acá presentes, los que hoy ya no están con nosotros, que volvieron y ya no están con nosotros. La verdad que son muchos, y que la Virgen nos bendiga a todo, a todo el país, y yo siempre pido para mis compañeros los veteranos de guerra que estemos mejor, que estemos más tranquilos, con mucha paz interior, que Dios nos bendiga siempre, porque lo que vivimos nosotros no fue una película, fue una realidad muy fuerte, que aún hoy la llevamos sobre nuestras espaldas. Y quiero eso, quiero eso, que estemos tranquilos los veteranos, que seamos unidos, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y que consigamos lo que consigamos, pero que seamos unidos. ¡Viva! ¡Viva! Así que estoy agradecido por todos ustedes, y bueno, un saludo a la gente de Comodoro, que los llevo acá en mi corazón, la de Sarmiento, que es... nuestro Regimiento Infantería 25, para ellos, un fuerte abrazo malvinero, como digo siempre. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y vuelve esta Virgen después de 37 años, le dije que estuvo en las trincheras, mientras caían las bombas, y todo eso se evocó. Ahora esta imagen se la llevan a la capila Estela Maris Castrense, ahí en retiro, al lado del edificio de libertad, y después va a recorrer la Argentina. Fue una ceremonia muy, muy emocionante, se evocó a los caídos, a los héroes de las Malvinas, y los sobrevivientes se consagraron nuevamente acá, a esta imagen de la Virgen, que los acompañó allá cuando la guerra amenazaba vidas, y se llevó muchas vidas. Ahí la están cargando ahora, a este vehículo de la Gendarmería, para iniciar su recorrido por toda la Argentina. Estuvo 37 años en la capila Castrense Británica, a 60 kilómetros de Londres, pero los prelados británicos entendieron el deseo de la Argentina de recuperarla, la restitución se hizo el miércoles, tiene la bendición del Papa Francisco, y así termina esta ceremonia, que como les había dicho y les había anticipado, resultó muy emocionante. La Virgencita de Luján está nuevamente en la Argentina, 37 años después para la felicidad de los seis combatientes, y de todos los argentinos que llevamos en el corazón la gesta de las Malvinas.